Hoy lunes inicia Semana Santa, una semana de meditación, de descanso, pero sobre todo una semana para nosotros poder articular y acercarnos a las religiones, sobre todo el cristianismo que celebra esta semana como la semana mayor. Una semana también que inicia para analizar cosas que han sucedido y que uno se pregunta que cómo lo hacen, cuál es el misterio, eso como la zarza y cómo lo hacen, sepa usted, cuál es el negocio. Miren, estamos en un caso llevado por la Procuraduría General de la República, el famoso caso que implica precisamente el nuevo modelo, la nueva cárcel que iba a ser auxiliar de la victoria, Las Parras, que fue construida en el gobierno pasado y que se hizo, se inició esa construcción precisamente por un incidente que pasó próximo y se pudo constatar de que no daba abasto a la victoria. Se inicia la construcción y en cambio de gobierno la obra es entregada, según lo testifica también quien fuera en este gobierno también asesor de régimen penitenciario, que además es una persona con experticio que lo ha demostrado, ex rector de la UAS, Roberto Santana. Roberto Santana dice que se le entregó la cárcel con el 95% ya terminada. Bueno, esa cárcel nueva fue objeto de un expediente que está en los tribunales donde se vincula al ex procurador general de la República, Jean Allain, y a un grupo de que hubo alguna acción delictiva relacionada con soborno, malversación de fondo, que se le puso mayor costo a lo que era la obra en sí para poder entonces de ahí sacar comisiones y repartirla entre los funcionarios públicos. Bueno, lo que descubrimos inmediatamente es que ese expediente llevaba al hijo de Macarrulla, la empresa de Macarrulla, y la Macarrulla en ese momento era ministro de la presidencia. En ningún momento el presidente Luis Abinader ni lo canceló ni lo mandó a renunciar. Todo siguió en paz, hasta que día tras día se comprueba que real efectivamente la obra, quien la ejecutaba, quien le ganó, a quien se le adjudicó la licitación de construir esa obra, es a la empresa Macarrulla. Pero ¿qué sucede? Que inmediatamente iniciado ese expediente de persecución contra Jean Allain y un grupo de funcionarios que la acompañaron, pues doña Miriam, la actual procuradora, pues autoriza que se le pague a la empresa de Macarrulla hijo la suma de 500 millones de pesos para darle continuidad a la obra. O sea, la obra estaba en cuestionamiento cómo se manejaron los fondos, pero aún ese cuestionamiento se le sigue pagando a Macarrulla el dinero. Bueno, días pasan como pasa todos los expedientes de la Procuraduría General de la República y Macarrulla, padre, en un momento determinado decide él renunciar del gobierno. O sea, Luis Abinader no lo canceló, le importó trepito que tuviera su empresa involucrada en este supuesto acto delictivo que se cometió contra el Estado Dominicano y que investigaba su gobierno, porque la Procuraduría es parte de su gobierno. Bueno, para no ahondar más o exponer todos los detalles, vamos a trasladarlo la semana pasada. La semana pasada aparece en las redes sociales, porque no estábamos en la audiencia, aparece que el hijo de Macarrulla se declara culpable. Pero ojo, lo que aparece, que es lo más preocupante, es que ya la Procuraduría había negociado con el hijo de Macarrulla y esa negociación nadie la sabía. Esa negociación la Procuraduría pensaba pasarla debajo de la mesa y que la sociedad no lo supiese. ¿Cómo se descubre? Porque el magistrado que lleva la audiencia solicita que se lea en audiencia, sorprendido, que se lea en audiencia el acto de negociación entre la Procuraduría y el señor Macarrulla hijo. Señores, cuando una persona devuelve un apartamento, devuelve más de 150 millones de pesos. Cuando una persona admite que repartió el 14 por ciento de lo que costaba la obra en comisiones. Y en toda la declaración que da el señor Macarrulla hijo, en ningún momento menciona Jan Alain, el jefe de la Procuraduría, usted se cuestiona y se pregunta, ¿cómo se llama la obra? Porque piensan que somos tontos, piensan que somos estúpidos. O sea, ya Macarrulla, condenado no está condenado, él aceptó. Y le están dando dos años para ejecutar la pena, dos años para cualquier acción. Y esos dos años que le están dando es para que el Estado le siga pagando lo que le debe a la empresa de Macarrulla hijo. O sea, esto es preocupante. Le están dando dos años para que el Estado le pague lo que le debe porque lo que la ley dominicana manda en estos casos es que hizo facto se le cierre la empresa al señor Macarrulla hijo y Macarrulla padre. O sea, la empresa debió quedar cerrada inmediatamente la secta su participación en el delito. Sin embargo, para cerrar la empresa le están dando dos años y esos dos años simplemente es para que ellos puedan recolectar lo que le debe el Estado a la empresa. O sea, que ellos van a seguir ganando después de delinquir, van a seguir ganando de parte del Estado dominicano. Pero como es el hijo de Macarrulla, no pasa nada. Porque como es uno de los de este gobierno, no pasa nada. Como es uno de estos gobiernos, hay que complacerlo, negociarlo y darle todas las ventajas para que siga logrando recaudar su fondo. Ojo, Luis Abinader, todo en la vida pasa, hasta la misma vida pasa. Y uno siembra y luego cosecha. Todo lo que están haciendo, de una manera u otra, los recibirán multiplicado. El trigo le dará mucho más trigo, pero la maleza llegará un momento que ahora ahoga y uno termina ahorcado en la maleza. Entonces, ¿cómo le van a dar estos dos años a esa empresa? Usted debe, el Ministerio Público, el tribunal debió inmediatamente, sin que el Ministerio Público lo solicitara, aplicar la ley y cerrarle la empresa. No darle la oportunidad de que sigan lavando dinero, recaudando el dinero suyo y mío que pagamos con nuestros impuestos. Porque ¿quién me dice a mí que no son más de 150 millones que un apartamento? Pero además, ¿quién me dice a mí que el apartamento, que los 150 millones, ¿dónde van a parar? O sea, yo como ciudadana quiero saber a qué cuenta van a parar esos 150 millones de pesos. ¿Cómo esos 150 millones de pesos van a volver al Estado? Ese apartamento, ¿con quién se va a quedar con él? Porque para colmo, la iglesia, que debería ser un ente de equilibrio, ahora Monseñor, ¿cómo se llama el que, el D-Way, mi amigo Castro, Monseñor Castro, acepta ser el presidente de la comisión que manejará los bienes incautados? Monseñor, eso prepárese a toda la presión que usted va a recibir de todo esto turpene, de los que están en el poder y de los que no están en el poder, detrás de todos esos bienes incautados. Entonces, yo me pregunto, ¿hacia dónde irá ese apartamento? ¿A dónde irán los recursos? ¿A dónde irán esos recursos? ¿Por qué hay que darle tanto tiempo? ¿Y por qué? ¿Por qué este país se acuerda tanto? Este país no se acuerda de nada, viejo. No, no, se acuerda tanto acuerdos. Ah, acuerdos, pactos. Yo le voy a quitar a usted el teléfono, el anillo y los lentes y nada más le voy a devolver el teléfono. Y como tú me devolviste el teléfono, ya tú no delinquiste. No, y ya usted se olvidó del anillo y de los lentes, o del lente. Entonces, aquí tenemos ese problema que últimamente se han estado dando tantos casos de corrupción, o que se pensaba, o que no se pensaba. Entonces, están llegando a acuerdos. Pero el colmo es que el odio y la sed de venganza con la que doña Miriam y Jenny Berenice han cogido el caso de Jan Alain, ha hecho posible que la victoria no tenga dónde llevar los privados de libertad. Y como he dicho, lo que pasó en la victoria, doña Miriam, es su responsabilidad. En un estado que se me respete, usted debería estar renunciando a la Procuraduría General de la República. Pero, claro, hay que cortar por lo más fino. Lo que hacen es que suspenden a la que iba a ser la nueva administradora policial del recinto de la victoria. Que he dicho que ese incendio fue provocado precisamente para para que esto pasara, para hacerla saltar del puesto. Porque cuando tú vienes a ver, rompía el esquema que hay en la victoria de complicidad entre las autoridades de la Procuraduría, los que administran la victoria, y los reos o los privados de libertad que están en la victoria. Ah, no, pero más fácil es en vez de doña Miriam renunciar, porque además debe renunciar porque va por su irresponsabilidad. Después de pagarle 500 millones de pesos a la empresa de Macarrulla, no vigiló que se terminara la empresa. Y el presidente, que miente como siempre, en la semanal salta de que le faltan 1.700 o 1.600 millones de pesos para terminar la cárcel. Señor presidente, dos cosas. Si faltan 1.600, usted debería darlo porque bastante préstamo usted ha gastado, usted ha cogido. Y solamente en las elecciones municipales usted gastó 100 de millones de pesos del erario público para imponer candidatos. Pues así mismo, de ese mismo dinero, debió coger para terminar la obra. Pero segundo, y lo más importante, presidente, no se necesitan 1.500 millones. Su asesor, en materia penitenciaria, dijo que la obra se entregó con un 95%. Y según Roberto Santana, se lo informó a usted, solamente faltaban 250 millones aproximadamente para terminar esa cárcel, ese recinto de La Parra. Pero por supuesto, yo estuve, nadie dice nada de los que están perdidos. Yo estuve en Santiago este fin de semana. Óyeme, Rafael, sorprendida. En el lugar que yo estaba, un señor me dijo, yo soy parte de los afectados. El esposo de mi hija está desaparecido y al día de hoy nadie nos da explicación de dónde está. Claro que no le van a dar explicación, le dije yo, porque ahí no son, no son 10, son decenas de personas que murieron. Fueron decenas de víctimas de un sistema carcelario, penitenciario, corrupto, mal administrado, pero además ignorado por las autoridades y no por la de ahora, por la de siempre. Por todas. La culpa de Trujillo. No, pero esto no es un tema de buscar culpable. No, somos todos. Ahora le digo lo siguiente, Margaret Thatcher lo dijo una vez. Quien aspira a gobernar un país debe de estudiar cuáles son todos los problemas y necesidades y desde que se sienten en la silla es para resolverlos, no para lamentar de que no lo hizo el gobierno pasado. Y este gobierno lo que está haciendo es lamentándose siempre de que las cosas que fracasa a la hora de resolver no las resolvió Trujillo, ni las resolvió Balaguer, ni las resolvió Leonel, ni las resolvió Danilo Medina, porque parece que los únicos presidentes que han pasado por el país son esos. Señora, vamos a una pausa. No se mueva. Retornamos tomando el rumbo.